Muy contenta, bueno, con tristeza sí, porque mucha gente se quedó fuera, no pudieron haber más de 30 cupos porque son, es el tiempo que no, así es, es limitado porque esto conlleva pues un informe bien estructurado y porque también el electrocardiograma, la atención y se requiere no menos de 45 minutos por paciente, entonces eso hace que tengamos que ir de a poco, ¿no? Es un examen bien estructurado, por lo que veo. Así es, la idea es esa, siempre he dicho, esta atención que se dio es prácticamente el motor de lo que viene de aquí en adelante porque tenemos que hacer una buena historia clínica que siempre la tengamos, la carguemos en la cartera porque es tan importante tener un informe cardiológico para poder caminar con paso firme, especialmente personas que ya pasamos de 30 años hacia arriba y ahí comienza a haber el problema y es necesario que hagamos conciencia, hagamos un esfuerzo. Sé que luché mucho porque los costos sean bajos, pero ya no pudimos más de eso. De pronto, más adelante, a lo mejor que nuestra fundación pueda tener un soporte económico que permita ayudar a mucha gente, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer porque actualmente trabajé con emprendimiento para que la gente pueda recuperar para su consultita, pero esta es la base que me va a permitir continuar con firmeza en las otras especialidades. Hablando de costos, ¿cuál fue el precio que se cobró el sábado? Bueno, 30 dólares incluye la consulta, el electro y el informe tal como nosotros lo exigimos, porque queríamos algo completo, dado que nuestros pacientes en su mayoría son personas hipertensas que han tenido eventos de este tipo y que se requería urgente de un informe cardiológico actual que permita caminar de aquí en adelante en la rehabilitación con firmeza. ¿El mismo doctor especializado en cardiología será quien te lleve toda la secuencia a los pacientes? Así es, él es el que nos va a apoyar en el proyecto, en la parte clínica para estar viendo los detalles, pues tenemos mucha amistad, está en nuestra familia, gracias a Dios. El doctor César es especializado en Argentina, ha dado muchos resultados hasta ahora y estamos con firmeza en este proyecto. Durante la semana, para las personas que quieran asistir para el próximo sábado, ¿cómo comunicarse? Bueno, no sería el próximo sábado, sería en julio, porque esto está dado para un mes. Es la única manera, la fundación no puede pagar un médico de planta de tenerlo aquí y encontré esa alternativa de poder manejar. Lo he hecho ya desde hace muchos años con la doctora Yamilia González en la parte neurológica, nos ha dado muy buenos resultados y yo creo que es el momento de continuar con las otras especialidades. ¡Gracias! ¡Gracias!